La verdad que soñábamos con tener una escuela así, en estas condiciones. Hacía muchísimo tiempo que soñábamos con esta obra. Gracias a Dios el gobierno lo hizo posible. Soñamos ahora con ver la cara de los chicos cuando ingresen por primera vez. Se fueron con una escuela que estaba en proceso de remoción. Y ahora estamos nuevos. Nos vemos muy bien, porque vamos a cumplir 115 años. Así que nos vemos muy bien. Esta es una escuela muy querida. Todas las persianas se hicieron como si fuera la primera vez. Así que ha quedado hermosa nuestra niña. Que yo digo que va a cumplir los 15. Se acabó de los 100. Pero ha quedado realmente divina. Y se lo agradecemos a los ingenieros. Por supuesto que al gobierno, al ministro, a ambos ministros. Porque realmente fue un sueño. Que al menos yo que hace tantos años que camino a esta escuela. Pensé que me iba a ir sin verla tan bella como a esta hora. Las obras se continuaron. Se finalizaron. Que es sumamente importante en una época complicada como la que estamos transcurriendo. Y la verdad es que muy feliz de tener un establecimiento menos en condiciones para que tengamos una vuelta a clase. ¿No está en condiciones para...? Esta escuela ya está perfecta para poder recibir a nuestros alumnos. Que por supuesto que todo va a depender la vuelta a clase del estatus sanitario que sigamos manteniendo en nuestra provincia. Casi todos los establecimientos de la provincia haciendo un relevamiento, un recorrido en cada uno de ellos. Para ponerla puesta a punto para cuando tengamos que tener un inicio de clase. Se están entregando kit de limpieza. Se están entregando jabón líquido y servilletas. Los efectos de mantener una sanidad cuando tengamos la vuelta a clase. A todos le han puesto muchísimo cariño y afecto. Y se nota en la calidad de las terminaciones. Es puertas que tienen más de 100 años. Reconstruir las ventanas que tienen más de 100 años. Reconstruirlas y mantenerlas en su grado original. Agradecer a los carpinteros. Realmente es una obra que nos llena de orgullo. Una intervención en números de 820 metros cuadrados cubiertos totales. Una inversión del Estado a la provincia, del gobierno de la provincia de 6 millones y medio. Obviamente como toda la obra pública de San Luis. 100% financiada con fondos provinciales y con mano de obra puntana. Como así lo dictan nuestros decretos licitatorios.